El momento en que Kate Middleton recibió la ovación de pie en el estadio se vuelve viral. La reacción de la multitud ante la princesa de Gales se ha vuelto viral después de que resurgieran en las redes sociales imágenes tomadas por espectadores del campeonato de tenis de Wimbledon 2023. Kate es una entusiasta seguidora del tenis y se ha convertido en la seguidora más destacada de este deporte en Gran Bretaña, asistiendo al campeonato de Wimbledon en Londres, tanto en sus años como miembro de la familia real como cuando era niña. En 2016, la reina Isabel le otorgó a Kate el patrocinio del All England Lounge Tennis Club, AELTC, la organización que alberga los eventos de Wimbledon cada año. Como patrona, la princesa entrega los premios a los campeones individuales femenino y masculino. Subido a TikTok por el usuario arroba de barra baja blazing barra baja royals el 20 de octubre, imágenes que muestran la llegada de Kate a la histórica cancha central de Wimbledon para ver al campeón británico Andy Murray jugar contra su compatriota británico Ryan Peniston. Cuando la princesa entró al palco real para tomar asiento, las cámaras captaron el momento en que los espectadores se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. Con la leyenda El Respeto que inspira la princesa Catalina, el clip ha sido visto más de 287.000 veces en TikTok hasta ahora, obteniendo más de 11.800 me gusta y 265 comentarios, muchos de los cuales han elogiado a la realeza.